¿Qué es el compromiso y responsabilidad que hemos tenido los berlinos desde que empezó esta pandemia? Y que estoy convencido que la vamos a seguir teniendo y esto requiere educación, requiere concientización, capacitación para el uso de esta aplicación, de esta tecnología. Esta aplicación, como dijo el Rector, viene a generar algo innovador, práctico, para reemplazar el cuadernito que hemos visto en muchos lados. Y tiene que ver en el marco de proteger y de resguardar nuestro estatus sanitario. El único objetivo hoy de esto es generar una trazabilidad en caso de detectar un caso positivo de coronavirus para detectar dónde estuvo. La Universidad Nacional de Salud está muy contenta en el día de hoy por poder colaborar en la aplicación con la Villa de Merlo. Ojalá que sea un producto que nos colabore en este difícil momento que estamos pasando por la pandemia. La Universidad Nacional de Salud está muy contenta en la aplicación de la Universidad Nacional de Salud.